...la entrevista completa, pero me han preguntado mucho por el libro Teoría de las Catástrofes. Ahorita nos va a explicar Trino qué es una catástrofe y el juego de palabras que hace con lo que nosotros pensamos y la terminología a nivel matemático de las catástrofes. Y después describe un poco de qué se trata el más reciente libro de Trino Maldonado, que es un autor joven que nació en Zacatecas y vive en Oaxaca. Aquí les va este fragmento. El título del libro Teoría de las Catástrofes lo tomé tal cual de una teoría matemática que existe. Es de René Tomp, un matemático francés que él la desarrolló en los años 60 y se puso de moda después en los 70 y tiene que ver algo con teoría del caos y de las cuerdas. Y según esta teoría, una catástrofe matemáticamente es una ruptura, una disrupción en un sistema lineal de continuidades. Entonces podrías modelar matemáticamente cosas que uno no pensaría que podrían hacerse como una metáfora en el lenguaje y una representación matemática. Ya un doble sentido es una ruptura amorosa, también puedes representarla matemáticamente o una insurgencia civil como sucede en la novela. El trasfondo es 2006 en la ciudad de Oaxaca. Me refiero a los hechos históricos, aunque cambio los nombres, algunas fechas, pero esencialmente es la cronología del 2006. En mayo de 2006 los maestros del CENTE, la sección 22, hicieron el paro magisterial de todos los años para exigir mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo. Y eso devino debido al intento de desalojo del gobierno del Estado, PRI en esa época, se generó un movimiento popular que fue la APO. Y a partir de ahí las funciones del Estado dejaron de operar y la gente, la comunidad, era la que se encargaba en la ciudad de garantizar la seguridad. Había incluso una economía de trueque. Entonces todo el Estado dejó de operar y se instauró una especie de utopía durante algunos meses. Bueno, es un profe de matemáticas. Mariana es una maestra de kinder, de educación especial. Son una pareja de tres años. Es la tesis de la novela que el amor de pareja dura tres años. Si pasas de eso, ya la hiciste. Ya estás como del otro lado. Pero me gusta jugar con esto, con datos científicos, los análisis del cerebro, qué pasa en el cerebro con el amor de pareja y qué pasa en esta relación. Y coincide que es el último año de relación de ellos, coincide con la entrada de la Policía Federal, con la violencia en la ciudad. Y trato de explicar un poco cómo se relaciona la gente de nuestra generación, si es que creemos en el amor, como este gran relato, o si lo vemos con desconfianza, como algo hasta cursi. Gracias. 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 Gracias.